El de la letra B Nah, campero de menos no voy registro Es que, no que nos caje en ustedes Que soy distinto, no me llame el pasado El futuro lo tengo listo En la escuela me echaron en quinto Y me engancho una pista Y por mi madre tuve que hacer par de cosas Los problemas me destrozan Y cambiar mi hogar es por la celda Y esposa, me maquina la mente Escuchando voces para que haga cosas Y los compañeros vira ahora están llenos De la balosa, no es mala piola Todavía quiero verlos brillar Pero conmigo no piensen en caminar Pueden tener poder pero la mente Culia no les va a cambiar, andamos al care Me despierto volando sin fumar ¿Y es lo que pasa? Menos con trece años Estoy perdido y me la busqué Pa' tener comida en casa, calcinando La raza, son locos porque andan Haciendo más y me asusta mal falso amigo Que me abraza y yo... Y yo sigo positivo En el barrio bolonquito Persevero, puro hermano, siempre activo No cuento lo que escribo Me miro al espejo y converso conmigo Mano junto orando porque el de arriba Está de testigo, ¿qué? La vida a veces me costó pero no me dejé Tuve tropiezos, me caí pero me levanté Empezamos fumando porro, ahora va Te dejé recetas pa' las pesco Sé que ustedes son malditos, ¿qué? La vida me llenó de pruebas y yo las derroté Caminé en todas las poblaciones y nunca rebote La calle me cambió la mente y no pierdo la fe Tener lo que quiero y a mi madre en un porche Seguro no apretaron nada Cocorone Cocorone Caminé en parte poblaciones Perdi hermano por atraco y sigo fuerte Pero yo no la pasé Igual me los paso un que tropecé Y sigo firme mientras no pierda la fe Le duele que corone, yeah Caminé en parte poblaciones Perdi hermano por atraco y sigo fuerte Pero yo no la pasé Igual me los paso un que tropecé Y sigo firme mientras no pierda la fe Súperé la pobreza y les molesta Pasan tirando pelas Y no me las dicen bajo tierra la pera Ando con locos por la vía francia en la presa Y aprendí la maldad, estoy activado Haciendo money con finos de la mata Salud pa' misma y eso que Mi onda lo mero mero y orquetelo Publican tele y están en el suelo Tengo un ejercito de ángeles en el cielo Fiturin que los cancelo No estamos pegos pero siento que peguqué La vida a veces me costó pero no me dejé Tuve tropiezos me caí pero me levanté Empezamos fumando por ahora Te dejé recetas pa' las pescos Yo que ustedes son malditos, ¿qué? La vida me llenó de pruebas y yo las derroté Caminé en toda la población y nunca rebote La calle me cambió la mente y no pierdo la fe Tener lo que quiero y a mi madre no porche Corone, ahora ando ready con puros leales Piensan en ser vio y encima de un vio no les sale Llegó el pare, parecen giles, estos piensan iguales Quieren todo pago por cadena y metales Corone, caminé en par de poblaciones Perdí hermanos por atracu y sigo fuerte pelo Yo que lo la pasé Igual me los pasé un que tropecé y sigo firme Mientras no pierda la fe Le duele que corone, yeah Caminé en par de poblaciones Perdí hermanos por atracu y sigo fuerte pelo Yo que lo la pasé Igual me los pasé un que tropecé y sigo firme Mientras no pierda la fe Mira Indica Dímelo Terremusic Dímelo Em Dímelo Nandres Matías Taylor Ey El de la letra pesa Mira estamos matando Vi a Francia en la casa Cerrillo en la casa Oh, 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 oh Corone, caminé en par de poblaciones Perdí hermanos por atracu y sigo fuerte pelo Yo que lo la pasé Igual me los pasé un que tropecé Y sigo firme mientras no pierda la fe Le duele que corone, yeah No